No tiene que hacer ningún trámite la gente, o sea, la que lo cobró por primera vez, automáticamente en el mismo lugar que lo cobró en la primera instancia, le va a salir el PAP. El 8 de junio comienza el calendario, que es con la terminación del documento, en un principio para la gente que es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo para Protección Social. Eso automáticamente lo va a empezar a cobrar a partir del 8, que es un calendario que es con la terminación del documento. En un principio, ese es el calendario que está definido, es el único. No tienen que hacer ningún trámite. El que ya lo cobró, espera que le salga la segunda ayuda. Y está previsto que luego, dentro del mes de junio, pero no hay fecha definida todavía, los que seguirían son la gente que tiene informada CBU, para que le acredite directamente en la cuenta. Hasta el momento eso es lo que está definido en cuanto a pago de la segunda etapa. Bien, y las personas que han realizado su reclamo por no haber sido beneficiario del primer tramo del IFE, ¿cuál es su situación en esta segunda etapa? Una buena pregunta, porque hay mucha gente que está en esa situación, y que se queden tranquilos que se está analizando. O sea, casualmente las UDAI, las oficinas de ANSES, que están trabajando a puertas cerradas, están haciendo el análisis pormenorizado de cada uno de los casos, porque hay gente que se re-inscribió y solucionó en un principio el problema que tenía. O sea, ahora se está analizando, inclusive acá en esta oficina también estamos trabajando, toda la UDAI está trabajando, se abocó a esos temas. ¿Por qué? Porque se tienen que analizar, ver si la documentación que presentó es la correcta, y a partir de ahí se va a decidir si le corresponde, va a haber una liquidación especial para ellos. Pero está en análisis todavía, o sea, que no lo tomen como que no le van a pagar, porque no se sabe todavía si corresponde o no.